Un nuevo llamado surge de las autoridades de seguridad en Medellín. La ciudad necesita al menos 800 uniformados para hacer vigilancia en diferentes zonas de la capital antioqueña. Ya hay un pedido oficial del señor alcalde al gobierno nacional, a la misma Policía Nacional, en el entendido de que la ciudad de Medellín ha apoyado mucho la institucionalidad, sobre todo a la fuerza pública, y ha puesto muchos recursos para la seguridad. El hecho de que Medellín tenga buenos recursos no quiere decir que no nos acompañe. El pedido oficial del gobierno nacional que nos acompañe con pie de fuerza. Aunque la Secretaría de Salud destaca una reducción de los delitos sobre este territorio, gracias a los equipos de videovigilancia, argumentan que este ejercicio debe estar acompañado de pie de fuerza. Aún así, las autoridades son conscientes de que el déficit se debe al retiro de los uniformados. También hay que entender que la institución, en este caso la Policía Nacional, hubo una reducción de hombres que se entiende porque muchos decidieron pensionarse o pasar al retiro. Como la Policía es de orden nacional, digamos, esa reducción que hubo a nivel Colombia, pues afectó a Medellín. Todas las ayudas para la Policía, tecnología, motos, carros, comandos, ayudas electrónicas, cámaras, todo eso sirve, pero necesitamos que el delito no se vuelva paisaje y que la Policía, el GAULA, la Fiscalía, estén persiguiendo el delito todos los días, de manera articulada y echando mano de la inteligencia de esos cuerpos que tienen que darle seguridad a la ciudad. Según la Administración Municipal, las estrategias en aspectos de seguridad han permitido la reducción de hurto de motocicletas en un 20% y homicidios en un 14%.